Fue una jugada que se presentó, sí, ellos arrancaron, como dijiste, con mucha actitud, pero bueno, nosotros estábamos listos para ir cuando recuperamos a atacar rápido y eso nos resultó bien. Fue una casualidad, digamos, pero nos permitió desarrollar esa parte que ellos exponen un poquito más y nosotros entonces era más fácil hacer. Pero es un jugador de gran factura, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que tuvimos tres o cuatro jugadas a durar del partido muy buenas, sobre todo de arranque de esa manera, así que contento con eso también porque vamos transfiriendo un poco lo que les pedimos y lo que vamos a entrenar. A cualquiera de los tres, ¿qué les parece que les falta a los cortos que hoy también tuvieron más que cantidad de ayer y solo pudieron meter uno en el gol y después el resto se les complicó? Sí, nada, no nos falta nada, nos falta entrenamiento, empezamos, arrancamos a entrenar después de 40 días de descanso, tenemos el mejor córner del mundo y nos falta seguir entrenándolo y seguir afinándolo. Obviamente que sabemos que los rivales nos estudian y tenemos que mejorar los detalles y en eso estamos continuamente. Y a lo mejor sí, hay una toma de decisión, no nos equivocamos, es una toma de decisión de un corto, sea nosotros de afuera que las chicas, pero bueno, para eso nos sirven los partidos amistosos para llevarlo acá. Samuel, acá, Samuel Zamorano de IMPIER, para los tres, ¿qué viene sacando en limpio? Ya segundo partido, mañana hay otro encuentro, el martes entendemos que hay otro partido más, ¿qué viene sacando en limpio de esta gira acá en Mar del Plata? No, yo, nada, cosas muy positivas, creo que todo suma, venimos de un momento de vacaciones y creo que el equipo está intacto, que uno con más ganas, eso se nota, creo que hay arena química y hay objetivos muy claros, así que contenta de esto, estamos jugando ahora y nada, creo que tanto el grupo técnico como el equipo está abierto así, creciendo y mejorando y se nota que partido a partido día a día va creciendo, así que eso está, eso es súper positivo. Yo creo que más allá de los partidos estos, Fer Puglín corrigiendo y dándonos todo para que corrijamos de lo que nos faltó del Mundial y de lo que fue también de los partidos después del Mundial, venimos corrigiendo mucho, acá estos amistosos sirven para buscar esas cosas y para potenciarnos a nosotras como equipo, pero también creo que nos sirve más para nosotros y para el futuro y para poder afinar lo que nos falta y lo que nos faltó también en el Mundial para ganar para el Mundial. Sí, el nombre vamos con Fisi en el 5.1 y el área de Fisi en el 5.1 y el área de Fisi en el 5.1. Pergunta para Fernando, ¿qué sí que decís el acople físico-técnico que se ve en la cancha a diferencia de los últimos partidos que jugaron en diciembre? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué análisis le hacés del acople físico-técnico, a cuál ahora, porque ya lo preguntarían, espero para vos, a diferencia de los últimos partidos de diciembre? Sí, estamos en otro periodo de preparación, pero creo que estamos muy bien. Mientras, a lo mejor podíamos estar mejor en diciembre, llegábamos con un fin de año muy cansado y eso no fue así. Tuvimos algunas que estaban bien y otras que estaban menos bien. Se vio un equipo en ese sentido no tan homogéneo del punto de vista físico y de la minaria. Yo creo que después de esta pausita arrancamos todos parejos. Tenemos un objetivo para llegar físicamente bien a la partida de la pantalla, que no es de carga, sino de velocidad, de rapidez y demás, para después arrancar la verdadera preparación en julio hacia los Panamericanos. Entrenador, Irlanda es débil en el partido que ustedes produjeron y saber más potencialmente. Creo que un poco las dos cosas. Irlanda es un equipo duro, que falta un poco de mano, pero que hoy intentan jugar mucho. Para mí jugó mejor Irlanda hoy que ayer, en las intenciones, en los escapes, en un montón de situaciones. Pero tampoco tiene delanteras. Tiene una que es muy buena y después es como que le falta cantidad. Nosotros tiramos toda la carne al azarón y tenemos más. Entonces creo que eso por un lado y por otro nosotros. Es una yaquera solitario. Sí, sí, sí. Y nosotros estando cerca, presionando bien, ayudándose y corrigiendo las transiciones de llegar siempre con más gente del lado de la pelota, les estamos poniendo mucha dificultad para que generen algo. Me imagino que no te hubieran gustado nada recibir eso. Nada, no me gusta nada porque no me gusta darle tigones, ni cortos, ni tiros al arco, pero bueno, al contrario también juega. Sé que soy muy exigente en esa parte, pero bueno. A ver, le dejo. ¿Habrá una pregunta más, chicos? ¿Listo? Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.